En este tutorial vamos a examinar las fuentes principales que tenemos en el Perú para realizar tareas de investigación a través de temas en la economía, los negocios y la administración principalmente. Comenzamos con Google Académico. Este es un indexador. Encontraremos acá artículos científicos, tesis, libros completos o los datos esenciales de los libros y lo que más deseamos los archivos bibliográficos para el desarrollo de este tutorial. La interfaz es esta. Vamos a colocar algo como valor de marca, como un ejemplo. Y tenemos acá libros y también algunos artículos científicos. Por ejemplo, en este caso se supone que uno analiza si es o no pertinente su descarga para su uso posterior. Imaginando que esto es así, uno observa que efectivamente el libro es útil y a partir de eso uno puede incorporarlo dentro de su trabajo. Este es el libro que tiene supuestamente 59 páginas. Hacemos la descarga correspondiente del PDF. Y en esta parte el libro en la parte inferior o el título del libro dispone de la cita que se va a descargar con sus referencias haciendo clic en las comillas y vamos a utilizar esto que puede ser en Note o puede ser RefMan. Si indicamos RefMan para no tener problemas de incompatibilidad, lo siguiente que hay que hacer es clic en esta parte inferior izquierda del archivo descargado y el programa Citavi me menciona preliminarmente que este libro es de David Aker. Hago clic en la parte del check, añadir títulos y ya tengo el libro incorporado a través de su referencia. Es decir, el título, el autor, en esta pestaña título, está el año, está la editorial, el ISBN. Ahora eso dependerá de uno se puede incorporar en esta parte donde dice archivo local el libro que uno ha descargado, en este caso el archivo en PDF. En esta parte del libro que se ha podido descargar, que es esto, vamos a observar lo siguiente. Aquí dice David Aker. Puedo hacer también el uso de un portapapeles para hacer los screenshots. Selecciono y voy a titular al archivo como Acre en JPG. Bien, entonces no solamente tenemos las referencias hechas acá, que deben estar expresadas en el estilo de cita, que lo voy a seleccionar como APA, sexta versión en español, ahora sí ya está. Y fíjense que en la parte de la derecha tenemos incorporado este libro. Y si yo deseo en esta pestaña que dice general, puedo insertar una especie de carátula o cubierta, para que esto sea posiblemente más atractivo en el hecho de hacer el manejo correspondiente, como se observa a continuación. Bien, acá ya tengo la vista preliminar. Fíjense, dice liderazgo de marca. Bien, si proseguimos un poco más por aquí, vamos a ubicar un trabajo que está en Redalic. Siempre es conveniente hacer un vistazo preliminar para ver la pertinencia del uso. Este es el trabajo que tiene 22 páginas. De hecho, es un artículo científico que voy a descargarlo porque me parece interesante. Hago clic en Download o Descarga. Este archivo termina con 07. A continuación, voy a descargar el microarchivo haciendo clic en Citar. Y, ¿qué les parece si ahora, como una cuestión de prueba, es una segunda opción? Hago clic donde dice EndNote. EndNote. El archivo ya no es RIS o extensión RIS, sino E-N-V o W, perdón. Y Citavi ya me está mencionando que es un Journal Article, un artículo científico. Pero fíjense que podría tener algún tipo de situación en que... Bueno, en este caso ya parece que está perfecto. Hago clic donde dice Autor, Añadir títulos. Y ya tengo acá, entonces, la información para hacer mi trabajo de investigación. El autor, el título, la revista, de qué número de página a qué número de página. Y voy a incorporar, como una ocasión también opcional, el archivo que acabo de descargar con doble clic. Y empieza a añadirse para utilizarlo solamente o completamente aquí en la revisión, que ya es otro tema, que ya es otro tema. Bien, entonces acá tengo el libro y acá tengo el artículo científico debidamente importado. Ahora vamos a revisar otra fuente importante a nivel de Perú, que es Alicia del Concitec. Alicia del Concitec es un repositorio donde ubicamos artículos científicos, pero sobre todo tesis peruanas, también libros, y tiene su gestor bibliográfico. O sea, podemos descargar archivos bibliográficos para utilizarlo con Citavi. Voy a colocar algo como valor de marca, como un ejemplo nada más. Y encuentro estos trabajos que, a primera vista, no se observan completamente en su título. Acá hay un libro, acá hay una tesis de grado, acá hay otra tesis de grado. Por ejemplo, en este trabajo, que es un artículo titulado, se observa, dice, ser, decir y hacer el valor de la autenticidad de marca. Aquí tenemos el sumario. Aquí podemos hacer cosas interesantes. Por ejemplo, yo puedo copiar el sumario en el portapapeles. Un copy. Porque de repente solamente me interesa esto para mis antecedentes. Y para exportar el microarchivo a Citavi, hago clic donde dice exportar. Y lo voy a descargar a través de exportar a EndNote. El archivo ya se ha descargado. Hago clic en el archivo o microarchivo. Me está llamando Citavi. Aquí ya tengo el título del libro. Ser, decir y hacer. Hago check en esta parte de la izquierda. Y hago clic finalmente en añadir títulos. Y tengo aquí la incorporación de un nuevo trabajo. En esta parte se observa el título junto con el abstract. Aquí está el abstract. A veces no aparece el abstract. Si no apareciera, hago clic donde dice editar. Clic. Para pegar. Para pegar acá. Supongamos que no tuviese. Como ya he copiado todo eso. Simplemente pego y acepto. Y luego tengo acá en la otra pestaña. Donde dice título. El título. El autor. El título. El año. De donde se ha obtenido. Esto dice acá. Es una publicación universitaria. Tipo tesis. Bien. Esa es Alicia. Ahora. Revisemos a Renati. ¿Qué pasa con Renati? Alicia. No se olviden que es un esfuerzo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú. Mientras que Renati es una labor. Es un esfuerzo de la SUNEDO. En verdad. Renati. Es un claro repositorio. Pero comparado a Alicia. Es modesto. Porque. Se pueden ubicar. Primordialmente. Tesis. Y no tiene. Una opción para descargar los archivos. Bibliográficos. Como se observa a continuación. Voy a colocar. Valor de marca. Un ejemplo. Nada más. Y encuentro acá. Trabajos de pregrado. Y. Y de doctorado. Como se observa acá. Voy a hacer clic en este trabajo de. Doctorado. Se tiene el meta archivo. Pero fíjense. Que no aparece acá. Una forma de descargar. Ese micro archivo. Que reclamamos. Para. Que nos ayude. A hacer las referencias. Bibliográficas. En nuestro. Procesador de texto. Sin embargo. Hay que decirlo. Se ve. Mejor. Las alternativas. Que uno puede tener. Los títulos. Se ven completamente. Sin embargo. Acá. Bueno. Tengo la. URI. Para poder. Posiblemente. Hacer. La descarga. Del archivo. Tomando ya. La página. Eh. Pero. Repito. No tengo una forma. De hacer la referencia. De forma automática. Como lo teníamos. En. Alicia. Entonces. El truco. Podría ser. Copiar. El título. Supongamos. Hasta allí. Y luego. Visitar. Google Scholar. Pegar el título. Para ver si. Allí. Se encuentra. Esa referencia. Y encontramos que. Sí. Está. Por lo tanto. Hacemos clic en. Donde. Se menciona. En la cita. Luego. En. Refman. Hago clic. En el micro archivo. Este se va. A importar. En el programa. No sin antes. Hacer. Check donde dice. Autor. Luego. Añadir títulos. Y ya tengo aquí. Las referencias hechas. Y si yo deseo. Posiblemente. Tener. Dentro de Citavi. A la tesis. No tengo más que. Hacer clic. En la descarga. Y luego. No nos olvidemos. Hacer clic. Donde dice. Archivo local. Y voy a tener. Este trabajo. Para poder. Incorporarlo. Y luego. Utilizarlo. En otra faena. Dentro de Citavi. Bien. Eso es entonces. Renati. Vamos ahora. Con la universidad. Del pacífico. La universidad del pacífico. Como se muestra a continuación. Tiene su repositorio. La universidad del pacífico. Tiene un repositorio. Donde podemos. Hallar artículos. Científicos. Tesis. Libros. Pero lamentablemente. Tampoco. Por lo menos. Esta época. En que se está haciendo. El análisis. No dispone. De un gestor. Para los archivos. Bibliográficos. Bien. Aquí están. Las revistas. Las tesis. Voy a hacer clic. Donde dice. Tesis. También tiene. Para los libros. Voy a colocar. Algo sobre. Marca. Mendeley. Y aquí. Tengo. Ese trabajo. Acá. Tengo. Una revisión. Literaria. Influencia. Del eslogan. Y el logotipo. De la marca. Dice acá. Y una vez que. Hago la. Apertura. De estos trabajos. Me doy cuenta. Que tiene. Eh. Para. Mendeley. Pero no tiene para. Otras. Referencias. No. No tiene para otras referencias. Como el. EndNote. O el Citavi. Podría. Hacer. La descarga. Del. Del. Trabajo en sí. Y ese trabajo. Eh. Lo. Lo encontramos aquí. En PDF. Estoy ayudándome. De un visualizador. Que se llama. Copernio. Y este es el trabajo. Influencia del eslogan. Y el logotipo. Y nuevamente. Indicamos de que. Aquí en. En el repositorio. De la. UP. No. Existe un gestor. Sin embargo. Me puedo ayudar. De un. Visualizador. Como. Este. Que es. Copernio. Para hacer. La exportación. A. EndNote. Hago clic acá. En el archivo. Y ya tengo ya. Para incorporar. Este trabajo. Dentro del programa. Aquí está el programa. CITAVI. Con sus. Referencias. Su título. Y el trabajo. Como se. Se observa a continuación. Analicemos ahora. A. La universidad. La católica. Que tiene. En su haber. Artículos científicos. Tesis. 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 Para hacer. Mis. Citas. Eh. Solamente. Está disponible. Para las. Revistas. Nada más. Tenemos. Un repositorio. Tenemos. Acá. Las tesis. Repositorio de tesis. Acá. Las revistas. Y acá. Hay archivos. De datos. Para la estadística. Recomiendo esto. En el repositorio. De tesis. En este repositorio. De tesis. Trabajos. En doctorado. Maestría. Licenciatura. Bachillerato. Y segunda especialidad. Voy a colocar. Algo. Respecto a la. Marca. Como un ejemplo. Solamente. Y acá dice. Factores críticos. De éxito. De la marca. Por ejemplo. Encuentro aquí. Un. Interesante. Resumen. Voy a copiarlo esto. Me parece. Que es sumamente interesante. Sin embargo. No encuentro acá. Una forma de exportar. Las referencias. Bibliográficas. También podría. Descargar. Toda la. La tesis. Como lo estoy haciendo. Bien. Entonces. Lo que se puede hacer acá. Se me parece interesante. Y quiero ahorrarme. El. El tiempo. Para hacer. La incorporación. Bibliográfica. Manual. Es. Acudir. A. Google. Académico. Y colocar el título. Correspondiente. Dice. Factores críticos. De éxito. De la marca. Para ubicarme. Exactamente. En ese título. Voy a ponerlo. Entre comillas. Y aquí está. Es un trabajo de la católica. Hago clic donde dice citas. Clic donde dice refman. Clic. Abajo en la izquierda. Para la incorporación. A citabi. Cheque en autor. Añadir títulos. Ya tengo acá entonces. Dentro del programa. Este trabajo. Y repito. Si yo quiero hacer. Eh. Si yo quiero incorporar. Todo este. Trabajo. Que pertenece a. Cárdenas. Hago la descarga. Y estando acá. En esta parte. Que ya he incorporado. El artículo. Hago clic donde dice. Archivo local. Y clic. En el. Trabajo correspondiente. Algo que también quisiera. Aprovechar. Es lo siguiente. ¿No? Este trabajo. De Martínez. Tiene incorporado. Aquí. El archivo PDF. Cuyo nombre es. 7161. Etcétera. Podría. Hacer. El cambio. Del nombre. De archivo. Si hago clic. Con botón derecho. Y escojo. Cambiar el nombre. De este archivo. Y me dice aquí. Si quieres un nuevo nombre. Lo puedes incorporar. Yo puedo poner acá. Perfil. De. Valor. De marca. Y hago clic. En aceptar. Y ya tengo ya el nombre. Pero ese es un. Un pequeño detalle. Solamente. Ahora vamos a hablar. De la universidad de Pígora. Tiene su repositorio. Con información. En artículos científicos. Hay tesis. Parece que no hay libros. Pero si hay archivos. Bibliográficos. Como vamos a observar. Pígora. Es el nombre del repositorio. Tiene un entorno. Una interfaz. Más amigable. Voy a colocar algo. Respecto a marca. Tengo aquí. Tengo aquí. Algunos hallazgos. Hago clic. Donde dice. Gestión de marca. Y tengo aquí. El archivo. Completo. De la tesis. Pero también. Es posible. Hacer la descarga. Pero. A un programa. Que es. Redworks. Que. Es sumamente. Cerrado. Bien. Pero. Como un truco. Para tener. Rápidamente. La. La referencia. A través del micro archivo. Inicio. Inicio una sesión. En Google Académico. Pego. La. El título. El caso. Hershey's. Para ser. Mucho más. Concreto. Entre comillas. Aquí está. Clic. Donde dice. Cita. Refman. Clic. En la parte inferior izquierda. Se incorpora. El archivo. Previamente. Hago. Donde dice. Autor. Añadir. Títulos. Y ya tengo aquí. El trabajo. De. Gestión de marca. Caso. Hershey's. Ese trabajo. Como. Ya se ha mencionado. Está. Disponible. Para su descarga. Hago clic. En la. Descarga. Donde. Si me parece. Oportuno. Para incorporarlo. Haciendo clic. En archivo. Doble clic. En el archivo. Que acaba de descargar. Y fíjense. Que está haciendo. La importación. De. El trabajo. Para luego utilizarlo. En. En otra faena. En esta tarea. En este tutorial. Solamente. Estamos haciendo. El ejercicio. De. De como. Incorporar. Como cosechar. Como importar. Trabajos. Que luego. Posteriormente. Lo voy a revisar. En. Otra sesión. Y finalmente. Tenemos aquí. El trabajo. De la. UPC. Es un repositorio. Para artículos científicos. Tesis. Libros. Y tiene. Un gestor. Para los archivos. Bibliográficos. Bueno. En el caso de Piura. Si tiene un gestor. Pero está. Cerrado. Para. Refworks. Que es un gestor. De. No tan popular. Por lo menos. En este año. 2019. Aquí. En la. UPC. Miren. Tiene. Artículos. Libros. Tiene su gestor. Vamos a. Colocar. Como un ejemplo. De búsqueda. La palabra. Marca. O branding. En este caso. Que pasa. Si. Buscamos esto. Aquí hay un trabajo. Crítica del libro. Esta es una forma. También. De hacer investigación. Influencia. De la comunicación. Del branding digital. Hago clic. En este trabajo. Y tenemos. Eh. El trabajo. Para que sea. Descargado. Y algo interesante. Es que tiene su. DOI. DOI. Como se observa. Allí. Pero. Comencemos por esto. La exportación. Del microarchivo. Está aquí. En la parte superior. Derecha. De tal forma. Que lo puedo descargar. En. Refman. O en. En. Nodes. Preferentemente. ¿No? Hago clic en. Refman. Y ya tengo ahí. El archivo. Y lo demás. Ya. Se conoce. Pero. Tiene algo. Que los demás. No. Tiene un DOI. Si hago clic. En el DOI. Si observo. El DOI. Hay un. Picker. Este es una extensión. Este es un plugin. De Citavi. Para. Chrome. Voy a hacer clic. En el icono. De Citavi. Inmediatamente. Lo que hace. Citavi. Con ese clic. Solamente. Empieza. A ser. La importación. Del título. O de la referencia. O de la entrada. Como quiera llamarse. ¿No? Está efectuando eso. Esta es una manera de. También trabajar. A través del Citavi. Como se ve aquí. El Citavi. Picker. Una vez que se ha hecho eso. Miren. Ya se ha hecho la importación. Abro. Y ya lo tengo. Con. El archivo correspondiente. Con solamente hacer un clic. En el DOI. Eso es mucho más moderno. Y además. Asegura la calidad. De como se ha. Hecho la. Labor. Para que esto pueda. Extenderse. En el mundo científico. De una manera. Mucho más. Eficiente. Mucho más. Inteligente. Eso es lo que está haciendo. La. Universidad peruana. De ciencias aplicadas. Finalmente. A la ESAN. La ESAN. Es un repositorio. No tiene artículos científicos. Tiene más. Tesis. Tiene libros. Y no tiene. Un gestor. Para archivos. Bibliográficos. Visitemos. A la ESAN. La interfaz. Es esta. Y acá dice. Archivos añadidos. Recientemente. Dice. Factores que influyen. En la compra impulsiva. Online. En los millennials. Hago clic. En el título. Y veo aquí. El archivo. En PDF. En la otra. Pestaña. Lo voy a ir descargando. Mientras leo. Y como repito. No tiene una forma. De exportar. Las referencias. Que necesito. Entonces. Para ello. Voy a copiar. El título. O parte del título. Hasta aquí. Nada más. Suficiente. Me voy a. Google Scholar. Pego. Busco. Y ya tengo ya aquí. Las referencias. O la referencia. Lo voy a descargar. En refman. Como último ejemplo. Hago clic. En el micro archivo. En la parte inferior izquierda. Me está llamando. Citavi. Hago check. En autor. Luego. En añadir títulos. Y ya está incorporado esto. Y como he hecho. La descarga. Del archivo. ¿No? Que es esto. Que termina con. Ti. Voy a incorporarlo. Haciendo clic. En archivo local. Y doble clic. En. En. El archivo PDF. Recientemente descargado. Para que se. Adjunte a todo el sistema. A todo el sistema. Citavi. Y repito. En otra faena. En otra sesión. Ya haremos uso. De. Un procesador de texto. Para ir. Eh. Convocando. Eh. Importando. Señalando. Eh. Seleccionando. Aquellas partes del archivo. Que yo pueda necesitar. Como. Como se está observando acá. Hago clic. En la parte. Superior derecha. Para observar. Que este trabajo. De una forma mucho más. Eh. Amigable. Lo puedo. Leer. Lo puedo. Se. Puedo seleccionar. Citar. Directa o indirectamente. Etcétera. Pero eso será. Parte. De otra labor. De otro encuentro. De otro tutorial. Que tendremos. Aquí. En este punto. Bien. Antes de terminar. Es. Eh. Conveniente hacer clic. Donde. Dice. Aquí. Archivo. Imprimir. O guardar. Imprimir. En el estilo. De cita actual. Y se ve aquí. Va quedando. O quedaría. En. Las referencias. Las citas. Que intervienen. En un trabajo. De investigación. Para otra faena. Por si acaso. Se podría. Ordenar. Primordialmente. Estos hallazgos. Haciendo clic. Donde dice. Títulos. Luego acá. Herramientas. En la ruedita. Ordenar. Por año. Empezando por el título. Más antiguo. Entonces. El más antiguo. Es del 2005. Y yo empezaría a hacer. Mi trabajo. Este. Punto. O referencia. 2005. 2008. 2012. Hasta un trabajo. Aquí. En la parte inferior. Que es. Del año. 2019. Pero eso será. En otra sesión. Como decía. Al inicio. Hay muchos. Más elementos. Muchos. Muchas. Más fuentes. Pero lo primordial. Para el trabajo. Las ciencias. Empresariales. De negocio. Administración. Y economía. Son las que hemos visto. En este. Tutorial. Son las que hemos visto. Son las que hemos visto. Son las que hemos visto. Gracias.